Abrazame como si fuera No hubiera roto nada Dime por qué me siento a salvo en el dolor Se ha vuelto tóxica cada respiración Pronto olvidaré tu olor No hubiera podido salvarme Y haberme arrastrado contigo E incompletame cada respiración Y yo, yo te mantendré A salvo en el dolor No quiero ser un final feliz Cuando despierto no reconozco el color Siempre me he enredado en el gris No necesito espejismos a mi alrededor Si crees que algo puede salvarte Seguro que acabo con el dolor E incompletame cada respiración Y yo, yo te mantendré A salvo en el dolor 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 Ya no nos queda nada Todo se fue El miedo fue más grande Y más libre que yo Por un círculo De fuego alrededor No escaparé, no escaparás Nunca me iré, nunca te irás No, 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 no Incomplétame Cada respiración Y yo, yo te mantendré a salvo en el dolor E incompletame cada respiración Y yo, yo te mantendré a salvo en el dolor E incompletame cada respiración